Música Recientemente se celebró en Santa Cruz de Tenerife el segundo congreso de ciberseguridad Canarias Hack Run. 220 personas acudieron a este evento en el que participaron como ponentes algunos de los ciberexpertos más importantes del país. Yo creo que podemos estar satisfechos, hemos tenido el salón lleno, ha sido una jornada muy muy interesante desde el punto de vista técnico. Hemos visto a los mejores ponentes del panorama nacional desfilando por aquí, enseñando vulnerabilidades y nuevas formas de explotarlas. Y también hemos tenido una mesa redonda que además ha sido muy interesante sobre salidas profesionales. Lo más importante, hemos hecho mucho networking, nos lo hemos pasado muy bien, ha habido mucho compañerismo entre los asistentes y los ponentes. Y al final es lo que se preside en eventos como este, que la gente de aquí pueda tener acceso a esos foros que nunca es más difícil acceder por aquello de la insularidad. Queríamos traer esto a la gente de aquí y además con estos 12 años en los que hemos tenido el salón lleno y el aforo completo, se ha demostrado que la gente de Canarias está interesada en ciberseguridad. También hemos tenido un reto de levantar un dron, además un reto técnicamente muy interesante. Y hemos tenido a uno de los ganadores, ha sido un chaval de aquí, que además compitió en el Cibercamp, en el evento que montamos en Ciber en noviembre y quedó octavo, que yo creo que para los canarios también es un orgullo poder decir que tenemos gente tan buena en materia de seguridad. Entre los ponentes se encontraba el comandante Óscar de la Cruz, miembro del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. La industria del cibercrimen, hay muchas motivaciones detrás de cometer un delito en la red, pero hay una que evidentemente es el ánimo de lucro. Se ha profesionalizado el cibercrimen, hay redes organizadas a nivel mundial que operan de distintas formas, que es lo que vamos a explicar, y el impacto económico que tiene a nivel global es bastante importante. A nivel nacional nos hemos dado todos cuenta de la importancia de esto, tenemos ya una estrategia nacional de ciberseguridad y entonces vamos a poner un poco de orden entre todos los actores que intervenimos en el mundo de la ciberseguridad, coordinarnos y mejorar este mundo que lo merece. Y ves esa aplicación que ya de principio es sospechosa, es porque quieren ver algo. Y efectivamente lo ven. Porno, pornografía infantil. Otra vez por eso están las imágenes censuradas. No solamente se ponen las imágenes diciendo, eres un maldito pedófilo, el FBI te ha pillado con las manos en la masa y ya no nos vas a pagar en vez de 100, 500. En las jornadas se habló del peligro que suponen los cibercriminales especialmente para las empresas. Los expertos explicaron los métodos que utilizan estos delincuentes para robar información o destruir archivos. Voy a hablar de un caso forense, de un caso que me tocó tiempo atrás, que parecía que era un ransomware normal y corriente, digamos de los automatizados, que programa que cifra todos los documentos y ficheros importantes para un ser humano y más para una empresa, de un disco duro o de todas aquellas unidades mapeadas y conectadas directamente contra ese ordenador. Y bueno, en este caso parecía que iba a ser eso. Y después resultó que había sido un ataque manual de creación de un contenedor cifrado donde habían metido todos los ficheros y luego los habían borrado. Pero obviamente el objetivo es el mismo, obtener dinero. ¿A cambio de qué? Pues en este caso de tu información y de tu poca cautela a lo mejor de no tener backups o de la información del día o no tenerla suficientemente actualizada. Lo que quiero mostrar es al público lo fácil que es rastrear el código fuente que existe en los repositorios de Linux y que están accesibles a millones de usuarios y comprobar un poco el uso de malas prácticas en programación que se está llevando a cabo hoy en día y que se mantiene. Entonces con la herramienta lo que podemos encontrar son ciertos bugs que pueden permitir a usuarios maliciosos tomar control de ciertos sistemas. Esas herramientas son herramientas consideradas de hacking. Entonces tenemos un problema, que es que tú lanzas una herramienta en la empresa y en función del antivirus corporativo que tenga o en función de las protecciones que tenga la empresa me las va a detectar como herramienta maliciosa. Los ponentes advirtieron a los usuarios de que todos somos vulnerables ante un ataque informático y es necesario extremar la precaución. La gente se ciberconciencia de efectivamente que esto es una realidad, los ciberataques están a la orden del día y que existen protocolos, existen posibilidades para atenuar posibles responsabilidades derivadas de estos ciberataques. La seguridad, más allá de ser una obligación, yo creo que ya es una alternativa insoslayable. La informática ha planteado una nueva forma de delincuencia que puede dejarnos como usuarios completamente desamparados. Entonces tenemos que acudir a buscar la responsabilidad en las propias empresas. Estas empresas a las que además estamos explicando que tienen que seguir unos protocolos de seguridad para poder responder frente a estos usuarios cuando se producen los ataques informáticos. Estamos un poco paranoicos en cuanto a la seguridad y tal. Y bueno, pasan incidentes como esto que pasó, que un señor gracioso como yo a veces, de repente levanta en su móvil un AP, un punto de acceso, y lo llama algo así como la yihad islámica o viva el Qaeda. Y entonces automáticamente se activan las alarmas, el avión se paraliza, el aeropuerto se paraliza, a todo el mundo se le echa, etcétera, etcétera. La verdad que nos queda mucho todavía por avanzar y sí que es cierto que grandes empresas y corporaciones ya han invertido recursos y tienen unos niveles bastante aceptables, pero si ya descendemos a un nivel de ciudadano, incluso pymes, pequeñas empresas, que son también un poco el sustento de nuestra sociedad, queda muchísimo trabajo que hacer y parte de lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo aquí, que es esa labor de concienciación y difusión y saber qué peligros y riesgos hay para que la gente ponga medidas. Gracias.